un gozo saludarles a todos ustedes varones y mujeres de esta nación del salvador aquí estamos desde honduras en esta nación del salvador ya ya son como tres veces que vengo a esta nación a visitar esta gente a llevar la palabra del yo vivo y qué bueno que donde me recibe como dijo cristo ahí voy ahí llegó donde me reciben cristo habló claro que llegará y reposar en esa casa para testimonio aquí estamos donde la familia viera ramo ellos tienen cría de pescado el patrimonio de ellos deben del pescado y al pescado para quitarle el hambre a la gente se vende pescado pues me entienden ustedes van a ver aquí hay unas barbaridades de pescado yo quiero tener un privilegio de darle de comer a la comida que mi padre dejó para que todos las favorearan me entienden miren 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 ahí está miren qué lindo ay qué maravilloso miren le estoy dando de comer a la comida que a mí me motiva a la comida que a mí me llega a la comida que cristo le dio a sus discípulos a pescado y con amor de dios a les doy de comer qué lindo qué lindo papá lo que tú dejaste para que nos alimentáramos con los peces qué lindo cristo amoroso yo sigo dándole de comer papá me digo dándole de comer ya saben gente que les gusta el pescado acérquense aquí al lugar de olomega donde la familia vieda ramos ellos de esto viven de este el patrimonio de ellos deben del pescado así es que aquí lo va a tender margarita vieda ramos lo va a tender también salma y toda la familia en general lo va a tener aquí cuando quieran sus libritas de pescado a la gente de san miguel la otra gente al medaña de esta nación ya saben acérquense a olomega donde la familia vieda ramos para que compren sus libritas de pescado yo sigo dándoles de comer el lindo ay papá yo digo dándoles de comer este maravilloso ver estos peces a mire cómo brindan ellos y alegres porque el apóstol está dando de comer a mí y ay 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 qué belleza de ver las maravillas de mi dios qué lindo papá por eso me motiva comer pescado porque esa fue la comida que le diste a sus discípulos esa fue la comida por eso cuando como pescado yo me siento jovencito a me siento con fuerza y al mismo tiempo rejuvenecido como el águila a cuando como pescado como sean fritos asados en sopa en coco sin coco con tal venga el pescado soy feliz para comérmelo quiero seguir dándoles de comer mi alma belleza madre a ver el alimento que mi padre dejó para que lo saborearamos en esta tierra aquí no hay enfermedad comiendo pescado no hay enfermedad pero si usted se come un pedazo de chancho es problema para su cuerpo si no le pega diarrea le pega dolor y usted es diabético peor es la desgracia de comer carne y chancho así el diabético o qué enfermedad tiene no sé pero que la carne y chancho esa no es para salud no 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 eso sólo es grasa sólo es grasa pero si usted lleva unas dos libras de pescado del aquí donde la familia vía de ramos aquí no lo mega y le dice sea varón que lleve el pescado venga a comprar y dice a su esposa amor hágame este pescado sudado o frito o asado que se yo no le va a hacer daño sea como se lo quiera comer no le va a hacer daño y si usted mujer le dice a su marido a su esposo amor anda tres mil unas dos libras de pescado allá donde margarita diez a ramos se lo compra su usted mujer o sea varón se lo compra a su esposa luego le dice que quiere comer de esta manera pescadito y no le hace daño que cosa que rico es comer pescado saludable es que allí no hay dolor no hay diarrea ahí usted no le va a quitar el sueño un pedazo de pescado va a dormir tranquilo y feliz y sin estar pensando miré a pupear a medianoche no a mí que lindo le estoy dando de comer que bellezura aquí estoy en la omega el salvador que sepan los catrachos que sepan los catrachos a mis compatriotas allá en honduras en tocó a colón allá en la ceiba tegusigalpa la familia celaya mi querido manuel celaya rosales su esposa y todos los tres allí los empleados de casa presidencial a varones y mujeres a gusto breve ay yo sé que vas a ver este vídeo también manuel celaya rosales su esposa a sus hijos lo van a ver donde el apóstol estando alimento a los pescados aquí en olomega el salvador qué maravilla ay cómo sale chilen hombre le sigo echando más margarita yo le voy a pasear todo este pichel de alimentos qué lindo manuel mi alma la va yo me gusta verlo como se levantan para recibir los alimentos mire mire que huele a pescado aquí comida que a mí me motiva si los tres tiempos me lo dan de pescado soy feliz comiendo es que a mí no me aburre el pescado la gente cuando me mira a comer pescado los que ya me conocen a usted si le gusta el pescado ese es mi deleite ese es mi alimento en mi boca el pescado es que no me hace daño pues a una comida que para que a mí hace joven ay sigo dándoles más alimentos adiós